Amigo, yo te conozco el fondo ¡Sare, gran jodo! Me acabo encarrando Me acabo cumplir en un paso delito 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 ¡Bailando, posando! ¡Bailando, posando! ¡Lotiranga! ¡Lotiranga! ¡Bailando, posando! ¡Bailando, posando! ¡Lotiranga! ¡Bailando, posando! 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 ¡Ahí! ¡La Antibeta! ¡Ahora, comenzar! Esta vida que yo llevo ya no es rica Esta vida que yo llevo ya no es rica Tu perdido a la vida Tu perdido a la vida Si yo voy a ir a la vida Tu perdido a la vida Yo siento la caricia de tu mano Tanto siento la luz de tu gloria No lo siento las caricias de tu voz No lo siento las caricias de tu voz No lo siento las caricias de tu voz Cuando desdumpe atean de tu gr lata ¡Vamos a ti vos! Es la vida que yo llevo ya no es rica No lo siento las caricias de tu voz Y ya nos vamos ¡Algo, balón! ¡Algo! ¡Eso! 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 ¡Campateadito! ¡Campateadito! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Suavecito! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Aquí, racias! ¡Iban producciones! Y que se caral, que se caral, que se caral, que arruñarán, que arruñarán, que encounters losivos de azul. ¡No! ¡No vamos, no vamos, no vamos!